Hoy estamos cambiando el mundo, regresando la sonrisa a los niños, dando tranquilidad a los padres, llevando bienestar a los abuelos. Hoy estamos haciendo la diferencia, buscando la excelencia en cada momento, con un trato cercano y respetuoso, en un lugar creado para ti, para atenderte como tú lo mereces. Hoy estamos pensando en ti, en tu bienestar, en tu comodidad, en tu salud. En Blumerical cuidamos de ti.